La Corte Suprema de Justicia emitió una nueva condena contra el exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cosio. Esta vez la pena es por favorecer al señalado narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Gustavo Malo Fernández, confirmó la condena. Existe convencimiento de su responsabilidad penal frente a los comportamientos que se le imputa. De ahí que el sentido de la sentencia que en su contra ha de proferirse debe ser necesariamente condenatorio. Valencia Cosio se acongió a cargos y admitió haber engavetado una denuncia contra Alia Chupeta por narcotráfico y lavado de activos y haber desaparecido varias pruebas que había en el expediente. Hace tres años la Corte lo condenó a 15 años de cárcel por haber borrado el organigrama de la policía a John Freddy Manco Torres, alias El Indio.